Muy buenos días alumnos, hoy vamos a comenzar la clase de hoy en el curso de aritmética El tema es tanto por ciento Este tema ya se ha visto en razonamiento matemático Pero lo que vamos a ver aquí va a ser un complemento de ello Sí, ahorita vamos a ver cuáles son esos tres complementos En primer lugar tenemos, bueno, todos los complementos engloban en que son operaciones con porcentaje El primer complemento sería adición ¿Cómo vamos a sumar estos casos especiales? Por ejemplo, si podemos notar aquí Nos dice que tengo el A por ciento de un número M Más el B por ciento del mismo número M Más el C por ciento de otra vez el número M Y eso por fórmula me va a salir que la suma de todos esos porcentajes va a ser la suma Justamente entre paréntesis de A más B más C por ciento O sea, voy a sumar todos estos porcentajes que tiene aquí A por ciento, B por ciento, C por ciento Lo voy a sumar entre ellos Y me va a salir otro nuevo porcentaje Va a ser esa suma El porcentaje de esa suma del mismo número M Si podemos notar, le estamos sacando el porcentaje a M A M, A M Aquí también lógicamente voy a tener el M El mismo número M Esta regla solo sirve únicamente cuando tengo el porcentaje de un mismo número Le estoy sacando varios porcentajes de un mismo número Esto no puede servir, por ejemplo, si tú tienes Pongamos la idea Si nosotros tenemos el cuarenta por ciento Tengo mi porcentaje de quién De cien, supongamos Más el veinte por ciento De cincuenta Esto Esto Ya no se puede aplicar con esta fórmula Ya que ¿Cuáles son mis números? ¿A quién le estoy sacando el porcentaje? Aquí le estoy sacando el cuarenta por ciento a cien Y por aquí le estoy sacando el veinte por ciento a cincuenta Y como estos dos números no son iguales No se aplica esta propiedad Ya no se aplica esta fórmula Únicamente Cuando sean números iguales Por ejemplo, si aquí hubiera Estado el cien Ahí sí Ya Únicamente, repito Cuando se le saque el porcentaje a un A un mismo número Muy bien, entonces Aquí tenemos, ¿no? Con un ejemplo El cual tengo el veinte por ciento del número n De un número n más el cuarenta por ciento del mismo número n Y por último Por último El treinta por ciento del mismo número n Eso por fórmula Me va a salir La suma de todos mis porcentajes Veinte, cuarenta, treinta Lo voy a sumar Bueno, aquí me falta un cero ¿No? Me falta un cero Entonces veinte más cuarenta Más treinta ¿Cuánto sería? Esa suma Me da a noventa Entonces todo ello Me resultaría un noventa por ciento Del mismo número n Y nada más Ya Esto más que todo es cuando Para ayudarnos en las operaciones Ya va a haber casos particulares En donde me van a dar esta suma de porcentajes Entonces en vez de estar Suponiendo Para qué Sirve esta Esta Fórmula Supongamos Que yo tengo que hallar el cuarenta por ciento ¿No? De cincuenta Más el El noventa por ciento de cincuenta En vez De yo estar hallando Aquí primero Todo ese Todo por separado ¿Cuánto es cuarenta por ciento de cincuenta? Hallo mi Mi valor Y por separado Por aquí ¿Cuánto es noventa por ciento de cincuenta? Hallo mi Otro valor Entonces en vez de estar hallando por separado Pues yo lo puedo juntar Y en vez de Hallar por ejemplo En el caso que hemos visto Aquí En vez de estar hallando Los porcentajes por separado Yo tengo que hallar tres porcentajes ¿No? Porcentaje 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 Aplicando la fórmula Solo estaría hallando un porcentaje Lo cual sería el noventa por ciento de n Nada más Eso más que todo es habilidad operativa Para desarrollar nuestras operaciones Más rápido ¿Ya? Ahora Aquí ¿No? Completa Tengo el treinta por ciento de Un número A O de la letra A Más el cuarenta por ciento de la letra A Más el veinte por ciento de la letra A Pues esto por fórmula sería Sumo los porcentajes ¿No? Treinta Más cuarenta Más veinte Sí Más veinte Y eso sería Del mismo Número De la misma letra A Operando todo ello sería La suma ¿No? Justamente Sería el noventa por ciento De la letra A Y ya Quedó ¿No? Ahora Así como tenemos adición Tenemos sustracción ¿Ya? Yo tengo aquí por ejemplo El M por ciento de un número N Menos el N por ciento de un número N No se vayan a confundir Que aquí es N Y aquí también es N Claro que Si ambas letras me representan Lo mismo N Uno está en minúscula Y otro en mayúscula Eso en matemática me indica que son dos números diferentes ¿Ya? Ojo Un dato extra Yo tengo una letra A Que me representa Una letra mayúscula Disculpe Una letra minúscula Que me representa un número Y una letra mayúscula A También que me representa un número Yo puedo decir que esos dos números van a ser iguales No ¿Ya? Ya que esa mayúscula Si bien es la misma letra A No me van a representar Lo mismo Me representan dos números distintos Salvo que problema te diga Pero Es raro que te digan que te representan lo mismo Nosotros asumimos Por lo general Que son Letra O disculpen Números distintos Ya que Si bien repito Si bien la misma letra Es la misma letra O la misma vocal Si quieres decirlo El simple hecho de que uno esté en minúscula Y el otro en mayúscula Te van a representar Te representan Dos números distintos ¿Verdad? Entonces lo mismo pasa acá Para no confundirnos en nuestra fórmula Tengo el M por ciento de N Menos el N por ciento de este N ¿No? ¿Cómo sería? Pues Parecido a la adición ¿No? Ya que estoy sacando el porcentaje del mismo número N Mayúscula Yo lo puedo juntar estos dos porcentajes Y sería M menos N por ciento del número N ¿No? Justamente como vemos en el ejemplo de acá Así Tengo el 80 por ciento de un número N Menos el 40 por ciento del mismo número N Esto yo lo puedo juntar Y sería 80 menos 40 por ciento de N Lo que está en el paréntesis lo opero Y nos quedaría 40 por ciento de N Repito para qué me sirve esto Pues en vez de estar hallando Primero este porcentaje ¿Cuánto es todo? Luego este porcentaje Y al final restarlos Pues de frente Hallo este porcentaje Y ya está Es más rápido ¿Verdad? En la operación se me hace más rápido ¿Verdad? Muy bien Entonces aquí Podemos completar ¿No? El 70 por ciento de A Menos el 30 por ciento de A Ya que Estoy notando que es de la Estoy sacando el porcentaje De la misma letra A Entonces Nos quedaría 70 Menos 30 Por ciento de la misma letra A Y eso nos quedaría un 40 por ciento De la letra A Muy bien Ahora ¿Cuál sería el otro complemento? Profesor multiplicación No Multiplicación no se aplica a esto ¿No? Eso es distinto El otro complemento sería Creo que está aquí Aumento porcentual En sí este aumento porcentual Es un caso particular De la adición Es un caso particular De la adición Ya ahorita te voy a explicar Por qué Según esta Fórmula de aumento porcentual Nos dice que N Un número N Más el A por ciento Del mismo número N Eso es igual Al cien Más A Por ciento de N ¿No? Entonces aquí justamente tengo Así Si yo tengo 80 Más el 20 por ciento De 80 Eso va a ser igual Igual A cien más 20 por ciento De 80 ¿No? A este 20 por ciento Le sumo cien Y eso me resulta En total 120 por ciento de 80 Ahora Hasta acá ¿Cuál podría ser tu razonamiento? Ah Entonces cuando yo vea Así Un número solo Sin porcentaje Más El porcentaje Un porcentaje delante Ese mismo número 80 En este caso Le aumento el porcentaje De 20 por ciento A cien Siempre Puedes aplicar eso Pero aquí te voy a aplicar Por qué se le suma cien Pues ¿Te acuerdas? O en operaciones Por ejemplo Aquí abajito Yo tengo 5 por 6 Más 6 Yo Yo tengo entendido Que adelante Este 6 Hay un 1 invisible ¿No? Entonces Como ambos Es 5 por 6 Más 1 por 6 Yo puedo factorizar el 6 No Factorizo el 6 Y aquí ¿Qué me queda? Dentro del paréntesis Me quedaría 5 más 1 ¿No? Y sería 6 ¿Cuánto es? ¿Cuánto me Tengo dentro del paréntesis? 6 ¿No? 6 por 6 Y eso es igual a 36 ¿No? Que lo mismo hubiera sido Si lo Operaba por separado ¿Cuánto me sale esto? 30 ¿Cuánto me sale esto? 6 30 más 6 36 ¿No? Entonces Aquí también Algo pasa Lo mismo Algo parecido Mejor dicho Este En este aumento porcentual ¿Por qué se le suma cien? Porque delante De este 80 Mira Y este es un caso especial De adición Ahorita te vas a dar cuenta ¿Por qué? Delante de este 80 Aquí hay Un 1 invisible ¿No? Y en porcentaje El 1 El número 1 O la unidad Es lo mismo que decir 100% Entonces Si tú tienes Aplicando tu Ahorita que hemos visto La operación con porcentaje En el primer complemento Que es la adición Si tú tienes El 100% de 80 Más el 20% de 80 ¿Tú qué harías? Por la primera fórmula Que vimos Ah profesor Entonces Nosotros Este Sumamos esos porcentajes ¿No? 100% Más 20% Sería 120% De quien del mismo Número 80 Y esto es lo que Tenemos aquí ¿Ya? Ese es el porqué De que De que De que le sumemos 100 A este porcentaje ¿Ya? Porque aquí delante de 80 Invisible Hay un 100% ¿Ya? Y por eso te dije Que ese es un caso especial A adición ¿No? Aquí tú tienes que saber Por teoría ya Que delante de este 80 De este número 80 Va a haber un 100% Invisible Y eso lo aplicaríamos Que los conocimientos Que hemos visto En la primera fórmula ¿Ya? Entonces lo mismo pasa aquí Mira Aquí ¿No? No dicen completa Yo tengo 60 Más el 30% De 60 ¿Eso qué sería igual? Pues aquí Yo sé que Estoy sacando El 30% de 60 Y aquí Invisible este 60 Del mismo número 60 Hay un 100% ¿No? Entonces aplica Mi conocimiento De operaciones De adición ¿No? Sumo mis porcentajes Que sería Por aquí 100 Más 30 Por ciento de 60 Y eso sería Un 130 Por ciento de 60 Ahora Aquí quedaría Dependiendo de tu problema Si te Si te pidiera Allar por completo ¿Cuánto es el 100% De 60? ¿Ya? Lo operaría Ya hemos visto El razonamiento Como sería En porcentaje ¿No? Hay que recordar Que si yo quiero Allar esto Todo este porcentaje El porcentaje Lo tengo Lo tenemos que cambiar A fracción Para operarlo Con ese 60 Ya haríamos Las siguientes Las siguientes operaciones Respectivas Pero dependiendo Este De tu problema Si es que Tu problema Terminaría aquí Nada más O tendrías Que operarlo ¿Ya? Entonces hemos dicho A nuestras A nuestras operaciones A nuestros ejercicios De la De este tema Muy bien Aquí tenemos Nuestros ejercicios Ejercicio de aplicación Completa ¿No? Nos piden completar A ver La primera Número uno 30% de B Más 40% de B Más 10% de B Pues aquí Por el complemento Que hemos visto Complemento de edición ¿No? Estoy sumando Porcentajes De un mismo número Pues sumo esos porcentajes Más 40 Más 10% De la Mismo Del mismo Número B En este caso Lo operamos Y todo eso Es 130% ¿No? Disculpen 80% De B Y ahí Terminaría Lo de abajo Lo mismo ¿No? Estoy sumando Yo ojo Tenemos que darnos cuenta Que antes de sumar Yo tengo que Estar pendiente Si estoy tratando Con los porcentajes De un mismo número Y aquí pasa ¿No? El mismo número A Entonces no hay problema Sumo mis porcentajes ¿Ya? Eso se cumple Solo cuando Lo aplicamos Con un mismo número ¿Ya? No pasa Para otros casos Y esto sería de A Sumamos ello A ver A ver 15 Llevo 1 35 35 35 Más 15 Es 50 Entonces Tendríamos 50% De A Y ahí Luego aquí Ahora muchachos Pues Así como Estamos sumando Porcentajes De números Enteros También hay Porcentajes En números Decimales No es nada No es nada Del otro mundo Solo aplicaríamos La misma Complemento De adición ¿No? Operaciones Con porcentajes Mediante adición Y hay que tener en cuenta Que aquí Tengo Decimales ¿No? 12,5% De A Más 11,5% De A Como todo se trata Del mismo número En este caso A Pues solo sumo Los porcentajes Que en este caso Son decimales Entonces tengo que sumar Correctamente Los decimales Y no habría Ningún problema 1,5 Eso sumado Muchachos Nos daría 25 A ver De la misma letra Nos daría 25 Por 25,5% De A Ya Muy bien Luego Problema número 2 Dice Allá era el 20% Del 10% De 80 En este caso Los complementos Que hemos visto No se aplica aquí Porque esto Es lo que ya hemos visto En RM ¿Cómo sería El 20% Del 10% De De Disculpen De 800 Nosotros Nosotros La operación Que haríamos Sería Multiplicar Todo entre ellos ¿No? El 20% Estaría multiplicando El 20% Por El 10% De 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 Como repito Esto ya lo hemos visto En clases anteriores De porcentajes En el curso de RM ¿Ya? Entonces Aquí solo tenemos que recordar Cómo se opera esto Como hay el 20% De 10% De 800 Multiplico Todo Entre Todos Entre ellos Ahora Para operar esto ¿Cuánto es 20% Por 10% Profesor 200% Así no se operaba No se multiplicaba Entre ellos ¿No? Eso sería erróneo No me digas que 20% Por 10% Es 200% No Entonces Si me dices eso Pensaste eso Es porque no estuviste atento O atenta A la clase A la clase de RM Entonces Para hallar esto Nosotros tenemos que convertirlo A fracción 20% Lo mismo decir Que 20 Sobre 100 ¿No? Recuerda que el porcentaje Se convierte En sobre 100 ¿No? El número Sobre 100 Nada más Lo multiplico Por El 10% Sería El mismo 10 Sobre 100 ¿No? Y por 800 Ahora Nosotros Tenemos que aplicar Conocimientos ¿No? Cómo se multiplica Estas dos fracciones Por este número Entero ¿Ya? Hay diferentes formas De operarlo Muchachos Ustedes Apliquen Lo que más Le parezca Yo Para hacer una operación Más sencilla Porque tranquilamente Si tú dices A ver Profesor Yo se multiplica Estas dos fracciones Yo multiplico Los dos de arriba Sería 200 Arriba Sobre Y multiplico Los de abajo 100% Me saldría 10.000 Y eso lo multiplico Con 800 Ahora profesor Aquí yo puedo simplificar Y todo lo que Lo concerniente A estas operaciones Pero Yo no voy a hacer eso Porque En este caso Yo desarrollo Y lo que A mi más Me parece Lo óptimo Es simplificar ¿Cómo puedo simplificar? Pues yo puedo simplificar Un 0 arriba Un 0 abajo Un 0 arriba Un 0 abajo Ahora aquí también Un 0 Por aquí Un 0 por aquí Un 0 por aquí Y otro 0 por aquí Y se van los ceros ¿Ya? Y entonces ¿Qué me quedaría? Eso me quedaría Como 2 sobre 1 ¿No? Mira me quedaría Como se fueron los ceros Me quedaría 2 sobre 1 Que simplemente es 2 Multiplico con 1 sobre 1 Que simplemente es 1 Por 8 Por 8 ¿Y cuánto es eso? Eso es 16 Y mira ¿Ya? Y nos salió La En este caso La letra A ¿No? Esa es una forma Más rápido de operar Ya lo hemos visto Como repito En la clase de RM Pero tú lo puedes operar A tu gusto Como tú manejes La operación con fracciones ¿No? La multiplicación con fracciones Y las fracciones Por números enteros Que se le conocen ¿No? Muy bien Entonces Vamos a los siguientes problemas Bueno Aquí recordando ¿No? Recordando ¿Cómo Este Hallaríamos O cómo Resolveríamos El problema número 3 ¿Qué porcentaje Representa la región sombreada? Para hacer eso Recordando Se halla Las partes pintadas ¿No? Las partes Pintadas Sobre Este Para A ver Para empezar ¿Cómo puedo Representar El porcentaje Aquí? Yo primero Tengo que Antes que representar El porcentaje Yo tengo Yo tengo que Saber ¿Cuál es su fracción De este gráfico? ¿No? Su fracción Primero que tengo que Haya su fracción ¿Cuál es su fracción Representativa? Pues para Haya su fracción Yo tengo que saber Que tengo que Dividir Las partes pintadas A ver A ver Yo sé que recuerda Las partes Pintadas ¿Sobre quién? ¿Sobre quién tenemos Que vivir? Sobre las partes Totales ¿No? Sobre las partes Totales Entonces ¿Cuántas partes Pintadas tengo? Yo tengo Cuatro partes Pintadas Entonces sería Cuatro Sobre ¿Y cuántas Este Partes Totales tengo? Si yo los Si los contamos Tenemos ocho Entonces sería Cuatro sobre ocho ¿No? Lo podemos dejar ahí O si quieres Le hacemos La simplificación Que eso sería Cuatro sobre ocho Que podría ser Cuarta arriba Cuarta abajo Un medio ¿No? De ambas formas Se puede representar En lo mismo ¿Ya? Cuatro sobre ocho Un medio Bueno Ahora Este es el Ahora profesor Entonces ninguna De las anteriores No Porque no me dicen Representa por fracción Te dicen ¿Qué porcentaje? ¿No? Entonces Esta fracción Es lo que tenemos Que conocer Pero no sería Mi respuesta ¿Cómo es el porcentaje? Pues únicamente Como ya tengo Mi fracción Ya sea este O esto Ya Yo escojo Uno de ellos Lo tengo que multiplicar Por cien Solo lo multiplico Por cien Ya Entonces Por aquí Si yo tengo Digamos Un medio Es a gusto tuyo Si tú quieres Agarras el cuatro Cuatro octavos O el un medio Yo voy a agarrar el un medio Y lo voy a multiplicar Por cien ¿Cómo se multiplica Una fracción Por un entero? Nosotros sabemos A ver Recordando ¿No? Paso a paso Este es un medio Y ese entero Yo lo puedo transformar En fracción ¿No? Sabiendo Que ese cien Es lo mismo Que decir Cien sobre uno ¿No? Entonces tendría Un medio Por cien sobre uno Ahora para multiplicar Este Fracciones Este Multiplicamos En línea recta ¿No? Entonces estaría Multiplicando Este uno En línea recta Con este cien ¿Cuánto es cien por uno? Cien ¿No? Entonces arriba Nos quedaría cien Y abajo Nos quedaría El producto De los de Justamente De los que están abajo Dos por uno ¿Cuánto es? Es dos Y nos quedaría Cien sobre dos Yo tengo que simplificar Cien sobre dos ¿Cuánto es? Cincuenta Y a ese resultado Solo le agrego El símbolo Del porcentaje Y este sería Mi respuesta Ahora sí Sería la letra C Cincuenta por ciento Profesor Hubiera salido Si yo no quería El un medio Y quería el cuatro octavos Pues muchachos Hubiera sido lo mismo ¿Ya? Hubiera sido lo mismo Cuatro octavos Vamos a comprobarlo aquí ¿Ya? Por cien ¿No? Yo multiplicando Vamos a hacer Un poquito más rápido Arriba nos va a quedar Este Cuatrocientos Sobre ocho ¿No? Cuatrocientos Sobre ocho Me estoy saltando Me estoy saltando Este paso Va a ser un poquito Más rápido Pero tú sabes que Si aplicamos este paso Nos va a quedar Cuatrocientos arriba Ocho abajo Simplificando ¿Cuánto es cuatrocientos Sobre ocho? Cincuenta Le añadimos el porcentaje Y prácticamente Nos haría lo mismo Entonces Como te dije al inicio Es a gusto De cada uno ¿No? Ahora Pasemos a ver El siguiente problema El problema número cuatro Expresar un Un tanto por ciento Como fracción Ah Entonces ¿Cómo se Nosotros tenemos Que expresar Cuando nosotros operamos ¿No? Como hemos visto En el problema número dos Para operar El tanto por ciento De un número Nosotros tenemos Que transformar El porcentaje A fracción ¿No? Entonces ¿Cómo haríamos esto? Pues lógicamente O sencillamente Sería el mismo Treinta Sobre Siempre Sobre ¿Quién va a estar siempre? Sobre cien Y ya está Ya lo transformamos Ahora el quince por ciento Pues sería El quince Entre El quince Entre Cien Y ya está Nada más Ahora Profesor ¿Se puede simplificar? Claro que sí Si tú gustas Lo simplificas Cero arriba Cero abajo Y nos quedaría Que esto Sería igual a Tres Tres décimos ¿No? Entonces Es lo mismo Si tú gustas Lo simplificas Sol Si gustas Lo dejas ahí ¿No? Esto también Lo podemos simplificar Claro que sí Quince sobre cien Le podemos sacar quinta ¿No? Quinta arriba Quedaría tres Y quinta abajo Quedaría veinte Entonces sería Tres sobre veinte ¿Ya? Si gustas Lo simplificas Como te dije O lo dejas Tal cual Ahora La cinco Expresar una fracción Como un tanto por ciento Ya hemos visto aquí En el problema número tres ¿No? Hemos expresado esta fracción En un por ciento Entonces aquí también ¿Cómo expresamos Las fracciones Por un Este Por un porcentaje O un por ciento Solo lo multiplicamos La fracción Por cien ¿Ya? Lo multiplicamos por cien A cada fracción Y sería Cinco Cuartos por cien Eso muchachos Nos quedaría Quinientos sobre cuatro Ya Esto nos quedaría Quinientos sobre cuatro Vamos a ver La fracción Es un poco más rápida Cuando nosotros Multiplicamos Tenemos que multiplicar A ver Aquí entre paréntesis Cuando quiero expresar Una fracción En un porcentaje Lo multiplicamos La fracción por cien Y aquí por dato Lo que estamos haciendo Al colocar Al colocar El cien abajo Es que estamos Dividiendo ¿No? Entre Cien ¿Ya? Dato extra Muy bien Entonces aquí Cinco cuartos Por cien Nos quedaría Quinientos Sobre cuatro Ya nosotros Operamos Este porcentaje Por cien Nos quedaría Quinientos Sobre cuatro Ya te he explicado ¿No? Cómo se multiplica Un porcentaje Por un entero O ya te hice recordar Mejor dicho Pues aplicando Cálculos rápidos Nos quedaría Quinientos Sobre cuatro ¿Podemos simplificar? Claro que sí Podemos sacar Mitad Mitad O de frente Podemos sacar cuarta Cuarta arriba Nos queda Uno Este dos Cinco Y abajo Nos quedaría Simplemente uno Que al final Sería Ciento Veinticinco Le agregamos Al porciento Y entonces Cinco Cinco cuartos Es lo mismo Que decir Ciento veinticinco Por ciento ¿Ya? Ahora Siete doceavos También Si lo multiplicamos Por cien A ver Por aquí Siete doceavos Por cien Eso es igual A setecientos Sobre doce Podemos simplificar No se puede simplificar Pero Lo que sí podemos hacer Es dividir ¿No? Ya que Nosotros tenemos que expresarlo En porcentajes Entonces Si bien no se puede simplificar No tienen Un divisor en común Podemos Hacer O Hallar El valor exacto De esa división ¿Cuánto es setecientos Sobre doce? Dividimos Y Setecientos Entre doce Sería Cincuenta y ocho Punto tres Aproximadamente ¿Ya? Cincuenta y ocho punto tres Entonces nos quedaría Cincuenta y ocho punto tres Por ciento ¿Ya? Cincuenta y ocho punto tres O cincuenta y ocho coma tres Sería lo mismo Por ciento ¿Ya? Y nada más Sería Ello Muy bien Pasamos a los siguientes problemas Aquí Calcular el veinte por ciento Del sesenta ¿No? Muy bien A ver Aquí para recordar ¿No? Para recordar ¿Cómo Como ya vamos El veinte por ciento De sesenta? Aquí el problema Número seis Si queremos hallar eso ¿Cuánto es el veinte por ciento De sesenta? El porcentaje O Antes que nada Tenemos que multiplicarlo Entre ellos ¿No? Veinte por ciento Por sesenta Para operar Para poder operar esto Tengo que Transformar el veinte por ciento De fracción ¿No? Nos quedaría Veinte Sobre cien Todo eso Por sesenta ¿No? Todo eso por sesenta Esto Si simplificamos ¿Ya? Es de acuerdo Ya tú operas Como tú gustes Cero arriba Cero abajo Cero abajo Y un cero arriba Por aquí Nos quedaría Dos sobre uno Por seis ¿No? Dos sobre uno Por seis Y todo eso Nos quedaría doce Y ya está Respuesta Doce ¿No? Lo vimos en el problema Número siete Quiero hallar El ochenta por ciento De cuarenta A ver Vamos a hacer La operación Un poco más Rápido Sería Transformamos Ese porcentaje A fracción Ochenta sobre cien Por cuarenta Entonces Simplificamos Cero arriba Cero abajo Cero arriba Cero abajo ¿No? Eso nos quedaría Ocho Un ocho Sobre uno Por cuatro Que sería Treinta y dos Y ya está Treinta y dos Luego El problema Número ocho Nos dice El treinta por ciento Del cuarenta por ciento Del veinte por ciento De doce mil Aquí muchachos Es ¿Tenemos que aplicar Un complemento? No No es ningún complemento Que vamos a aplicar aquí Esto es ¿Cómo se operaba esto? Multiplicándolos Entre ellos ¿No? Treinta por ciento Del cuarenta por ciento O sea Cuarenta por ciento Del veinte por ciento ¿De quién? De doce mil Entonces Transformamos los porcentajes A fracciones Nos quedaría Treinta sobre cien Cuarenta sobre cien Veinte sobre cien Bueno Aquí estamos a decir Que para hallar esto Lo más óptimo Sería simplificar Así no operamos De más ¿No? Mira ¿Cómo opero? O sea ¿Cómo simplifico? Cero arriba Cero abajo Luego simplifico Este cero arriba Con este cero de abajo Voy a poner colores Para que te des cuenta Quien con quien simplifico ¿No? Cero arriba Cero abajo Ahora ¿Qué puedo simplificar? Este cero que está arriba Con este cero que está abajo Luego este cero Con este cero de abajo Y por último Este cero con este cero Cero abajo Que al final de cuentas ¿Cuánto nos quedaría? En toda esta fracción Que al principio Era treinta sobre cien Únicamente nos queda Tres sobre uno Que simplemente es tres Por Esta fracción Sería cuatro sobre uno Que simplemente es cuatro Por Veinte sobre cien Que sería O bueno Disculpen Nos quedó dos sobre uno Que sería dos Por El doce Que antes Antes era doce mil Pero por la simplificación Solo nos quedó doce Multiplicando todo esto Nos queda doce Por doce Ciento cuenta y cuatro Y por ese dos Todo ello sería Doscientos ochenta y ocho Y esa sería mi Respuesta Doscientos ochenta y ocho Muy bien Entonces Problema número nueve Dice El cero coma cinco por ciento De Este Dieciocho mil Entonces Transformamos Este cero coma cinco En fracción Cero Para operar eso Tenemos que multiplicar ¿No? El cero punto cinco O cero coma cinco Por ciento Por mil ochocientos No De color para dieciocho mil ¿No? Transformar Transformar la fracción Dejo Transformarlo a fracción Este porcentaje Que sería El número Es cero coma cinco Nos quedaría Cero Coma cinco Entre cien Aquí no cambia nada Solo son los mismos pasos ¿No? Transformamos a fracción Y eso lo tenemos que multiplicar Por mil ochocientos Disculpen Dos Dieciocho mil Entonces Vamos a simplificar Tranquilamente Dos ceros arriba Mira De frente Y dos ceros Abajo Me quedaría Cero coma cinco Por ciento ochenta ¿No? Nos quedaría en esta fracción Cero coma cinco Sobre uno Que es lo mismo que decir Cero coma cinco Por ciento ochenta Ahora ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es cero coma cinco Por ciento ochenta? Si tú gustas Lo multiplicas ahí O transformas Este cero coma cinco Que si tú tienes conocimientos Ese cero coma cinco Es lo mismo que decir Un medio ¿No? ¿De dónde sale ese cero coma cinco? De él un medio Y eso se multiplica Por ciento ochenta Y un medio Por ciento ochenta Es noventa ¿No? Noventa Nada más Entonces No nos asustemos Cuando veamos Este calcular Y tengo El porcentaje De un decimal ¿No? Decimal Un decimal Por ciento De un número Es lo mismo Seguimos los pasos El porcentaje A fracción Y ese decimal Va a quedar Al último Al operar ¿No? Primero Aplico Transforma Fracción Simplifico Los ceros Que pueda Al último Va a quedar El decimal Por un número Y ese decimal Si quiero Lo opero Aquí no más Cuanto es Cero coma cinco por ciento ochenta Si tú conoces O recuerdas La multiplicación Con decimales O si tú gustas En este caso Yo opté Por transformar Porque Con conocimiento Yo sé que Cero coma cinco Deriva de la fracción Uno Un medio ¿No? Entonces Un medio por ciento ochenta Es noventa Que lo mismo Hubiera sido Multiplicando esto ¿No? Cero coma cinco por ciento ochenta Es a gusto De cada uno Muy bien Entonces Vamos a ver El último El último Problema Que sería Calcular El 60 por ciento ochenta Menos el 20 por ciento de cien A ver Vamos a ver Que vamos a operar aquí 60 por ciento ochenta Menos el 20 por ciento de cien Eh Planteando nuestro problema Sería 60 por ciento de ochenta ¿Cómo sería 60 por ciento ochenta? Multiplicándolos ¿No? 60 por ciento Por ochenta Todo eso Restado Con el 20 por ciento y el 20 por ciento de cien? A ver A ver A ver Profesor Yo puedo aplicar Lo que hemos visto Del complemento De la clase de hoy Resto los por ciento y el 20 por ciento de cien ¿Se podría? No se puede ¿Por qué? Porque ese es Un porcentaje de un número ochenta Menos el porcentaje de otro número cien Para aplicar el complemento Que hemos visto hoy Estos números Tienen que ser iguales Entonces No podemos No podemos Aplicar El complemento ¿No? De la De la sustracción Entonces ¿Por eso Que tenemos que hacer? Pues Operarlo por separado No hay de otra ¿Cuánto es el primo Hayo todo esto? Después hayo todo esto Y al final Lo resto entre ellos ¿Ya? ¿Cuánto es el 60 por ciento de ochenta? Operamos Ahora Cabe recalcar Muchachos Que Que para eso Que no haya confusiones Ya que Porque Conocimientos De operaciones combinadas Esto menos Todo esto Primero tenemos que desarrollar Esto Y luego esto No vayas a Confundirte de que Aquí primero restas Este ochenta Con este veinte por ciento Y me haces Operaciones que no Que no son las adecuadas ¿Ya? Entonces Primero hallamos esto Menos Todo lo que nos sale acá Muy bien 60 por ciento de ochenta Fácil Transformamos a fracción Por ochenta Por ochenta ¿No? Y de todo eso Lo vamos a restar Con lo que sale aquí Que es Veinte Sobre cien Sobre cien Por cien ¿No? Entonces Aquí Simplificamos Cero Cero Este cero Con este cero ¿No? Por aquí también podemos simplificar Este cero con este cero Pero si gustas ¿No? Este cero con este cero Y este cero con este cero Si gustas ¿No? O Tranquilamente Podemos Simplificar de esta forma Cien abajo Cien arriba Y se simplifican ¿No? Cien abajo A cada uno Para no Para no Hacer una simplificación Un poco larga ¿No? Porque Más que todo Esto es para operar De una forma más rápida Entonces Aquí Aquí nos quedó Seis sobre uno Por ocho ¿No? Que sería seis por ocho Que al final De cuentas Todo esto Nos vale Cuarenta y ocho Aquí Menos Aquí Nos queda Veinte sobre Uno ¿No? Porque Simplificar Aquí nos queda Uno y uno Entonces Me queda Veinte sobre uno Por uno Que al fin de cuentas De ese sería Veinte Entonces Nos quedaría Cuarenta y ocho Menos veinte Que al final Sería Disculpen Veintiocho Y esa sería Nuestra respuesta ¿Ya? Entonces muchachos Hasta aquí la clase de hoy Les voy a dejar Un Cuantos ejercicios Para que apliquen Lo que hemos visto En la clase de hoy De Estos complementos Que me hemos visto De edición Sustracción ¿Ya? Y el tercer complemento También Bueno muchachos Nos estamos viendo La siguiente semana No 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 Gracias por ver el video.